El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 1.044 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Toledo ha registrado 472 casos, Ciudad Real 281, Albacete 137, Guadalajara 83 y Cuenca 71. El número total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 216.393. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 261, de los cuales 11 casos se encuentran en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos son 26. En las últimas 24 horas se han registrado 4 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente 2 en Cuenca, 1 en Albacete y 1 en Toledo.